Un sujeto fue detenido mientras desmantelaba una camioneta. La detención se registró en el cruce de las calles San Miguel y Pinos, en la colonia Campesino, en Tlaquepaque. El paso de las unidades municipales avistaron a un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Al verificar las placas de circulación de una camioneta tipo pick-up Nissan de modelo atrasado, se percataron que contaban con reporte de robo. Al momento de ser sorprendido, desmantelaba el vehículo en mención, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.